La petrolera total deja oficialmente Irán. La empresa francesa ha abandonado el país después de que Estados Unidos anunciase que impondría sanciones a las compañías que hiciesen negocios con la República Islámica. Lo ha confirmado este lunes el ministro de Petróleo de Irán, asegurando que ya se está llevando a cabo el proceso de reemplazo. Ahora los países europeos estudian cómo proteger sus empresas con intereses en el país. En noviembre entran en vigor las sanciones de Estados Unidos contra el sector energético de Irán, que tiene una de las mayores reservas del mundo de gas y petróleo.